No te vayas Empezamos con la pierna derecha Rock delante, rock a la pierna, cha cha lateral Rock delante, rock a la pierna, cha 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 Paso, paso, cuarto y cuarto, paso atrás Juntamos, abrociendo, abrociendo Rock, side, cross, rock, side, cross Cuarto, 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 skate, skate Cha cha cha, skate, cha 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 Para volver a empezar Repetimos una vez más con la pierna derecha Rock delante, rock a la pierna, cha 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 Rock delante, rock a la pierna, cha cha Y los pasos, derecho, izquierdo Cuarto y peso atrás Paso atrás, juntamos Abrociendo, abrociendo Rock, side, cross Rock, side, cross, pares Un, y dos, y tres, y el skate Skate, skate Cha 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 Skate, skate Cha 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 Para volver a empezar Vamos a hacer para esto Nuestra derecha Un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis Y siete y siete y ocho Un, y dos, y cuatro, y cinco, y seis Siete y ocho, y uno y dos Tres y cuatro, y cinco y seis y siete y ocho Un, dos, tres y cuatro, y cinco, y seis Siete y ocho Para volver a empezar Un, dos, y cuatro, y seis, y cuatro, y seis Un, dos, y seis, y seis, y seis